Me refiero a ti, Carlos Salinas de Gortari. Sal de donde estás, en esta semipresencia. Sal abiertamente, que vayamos en contra de la cuarta transformación. Me refiero a ti, Carlos Salinas de Gortari. Sal de donde estás, en esta semipresencia. Sal abiertamente, que vayamos en contra de la cuarta transformación. Y hubo algunas sombras, ¿no?, que tuviste y que te las digo, como fue tu hermano, Raúl. O todo lo que al final de tu sexenio acabó siendo parte de una pátina tremenda, de muchos problemas. De muerte, incluso. Y de un oprobioso proceso que, en algunas cosas, deslavó mucho tu imagen. Nosotros privatizamos los bancos. La compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No hay modelos. Y fuiste un hombre clave en la historia del país. Y por lo mismo te convoco. Y te digo a ti, sal de donde estás, en esta semipresencia. Sal abiertamente. Y que vayamos en contra de la cuarta transformación. ¿Sabes lo que ha hecho? ¡Esta canta de Dios! Pero te invito a que te quites todas estas máscaras. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.